¡Señoras, señores! ¡Momento de los quitabatazos! Y que también me sale de la tumba Juan Gabriel. ¡Ay, no! Desde la semana. ¡En trío! Por supuesto. Fue algo que realmente me estreme. Dije, ya, ¿qué más puede pasar? El avispón asesino, el coronavirus. Ya, ¿qué más te pasa? Maguicha, buenos días. Platíquenos qué está pasando. ¡Qué sucede! Ya estamos de regreso y ahora les voy a contar que supuestamente salió Juan Gabriel. El que sí, que no está muerto, que andaba nada más de parranda. Y así es como sale en las redes sociales. Ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que vigilar un muerto por toda esta pasión y llegó a México 20 de la 4T. Pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de poder, de querer publicarlo en los redes sociales. Y darles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño y todo mi amor porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Así que, pues, aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente. Y bueno, pues espero que México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también, próxima. Y les diré la verdad. Bueno, yo inmediatamente me comuniqué con Joaquín Muñoz, su asistencia, que fue el que empezó a decir que sí vivía, que no estaba muerto, que sí vivía Juan Gabriel. ¿Y qué creen? Pues me dice que no es, que es un imitador, que vive en el barrio, que ya desde hace años se ha dedicado a imitar a Juan Gabriel. Que Juan Gabriel ahorita tiene canas, que está más grande y que está mucho más arrugado y que este imitador se llama Juan Javier. Así es lo que me dice Joaquín Muñoz. O sea que, que no es. Ay, no. Ah, me quiere volver loca, qué cosa. Estos fueron... Los que mataron. En eso sí tiene mucha razón Joaquín Muñoz, porque cuando Juan Gabriel falleció, tenía cabello y este está pelón. Dos, Juan Gabriel vivía con el tatuaje de los ojos y ahí no lo trae. Ya se le borró, era temporal a los ojos. Bueno, y también traía muy delineados los labios. Entonces, este no puede ser Juan Gabriel. Miguel, porque el tatuaje era de henna, ¿verdad, Ingrid? Bueno, pero también los tatuajes ya te los puedes quitar en una de esas y fue a hacerse un tratamiento. Está de risa esto, la verdad. ¿Por qué le dan entrada para que hagas esas declaraciones? No habrá entrado en este programa de que te cuida la identidad, que te la cambian, que te protege el FBI, la CIA, la PJC. Sinceramente, sinceramente. Ya ves que le debía a la hacienda. A la esta, a la de Vicente Fernández, yo creo que no tenía hacienda. ¡A ver! Yo siempre escuché. ¡Esto le debía a Lolita! Es una verdadera burla para todo el pueblo de México. O sea, piensan que estamos todos. Que no la vamos a creer. Oye, no sería Juan Gabriel zombie, ¿no ves que ya estaba así bien hinchadito? Como que a punto de tronar. Le faltaba hablar más suavecito como Juan Gabriel, la verdad. No, 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 no. Es una burla esto, de verdad. Gracias, la huicha. Y estos fueron... ¡Los Hitomatazos! ¡Gracias a los Hitomatazos!